Bienvenidos a ETHNOWS Hoy les queremos contar una leyenda azteca que nos gusta mucho pues como todas las historias antiguas de nuestra cultura trata de explicar nuestro mundo a través de la imaginación y la naturaleza Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, decidió bajar al mundo terrenal pero para no espantar a los hombres adoptó una forma humana Llevaba mucho tiempo caminando, admirando paisajes, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar cuando vio un conejito que había salido a cenar ¿Qué estás comiendo? le preguntó Estoy comiendo zacate ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo Mira, yo no soy más que un conejito pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí Entonces el dios acarició al conejito y le dijo Tú solo serás un conejo Pero tienes un corazón más bondadoso que el de muchos humanos Pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna donde quedó estampada la figura del conejo Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo Ahí tienes tu retrato Así todos sabrán de ti por el sacrificio que estabas dispuesto a hacer para ayudarme Esta hermosa leyenda, además de tratar de explicar por qué en la luna se ve la forma de un conejo nos enseña que la humildad y la bondad son valores que nos traen recompensas Ahora que ya conoces esta historia, cuéntanos ¿Has visto la silueta del conejo en la luna? ¿Conocías esta leyenda? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otra idea que quieres que sacamos en otro video Escríbela y haremos lo posible por sacarlo en otro video Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! Adiós Adiós Gracias.